Bueno Jorge, aquí nos encontramos en el restaurante compartiendo en familia con tus padres. Aquí te vamos a mostrar cómo es este bonito lugar para que tú lo conozcas. Aquí nos encontramos en este restaurante a la orilla del lago que nos ofrece este bonito paisaje con esta bonita laguna llamada Espino. El paisaje más hermoso que estamos apreciando en este momento desde este bonito lugar. Nos ofrece hermosas piscinas, lugares muy cómodos para pasar en familia. El agua está un poquito sucio porque ha llovido todos estos días anteriores. Aquí tenemos a la Dinorita también, aquí enfrente. Bueno, aquí estamos ya en la entrada del restaurante donde se va a realizar el almuerzo familiar. Se llama el restaurante Las Prisas, bonito. Como pueden observar, esta es la entrada de ese lugar. Aquí tenemos enfrente una bonita, la vista de este lugar que nos ofrece este restaurante. Como podemos observar, ahí enfrente está el lago. Y ahí está el restaurante. Un lindo paisaje que podemos observar también acá, desde este lugar. Tiene también sus atracciones acá, como podemos ver, es como de jugar a mirador. Esta es la calle que nos trae desde Santa Ana, hasta este lugar, de obra de la carretera, hacia la frontera de Las Chinamas. Está la entrada de este lugar. ¡Suscríbete! 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 Este restaurante también cuenta con amplio parqueo. Vamos a entrar en este momento al interior del restaurante. Como podemos observar este lugar es bastante amplio para hacer eventos familiares, muy bonito, muy cómodo y muy agradable. Como podemos ver este lugar está muy bonito, acogedor, muy tranquilo, tiene sus bonitos jardines, como podemos observar allí. También aquí podemos observar allí enfrente una bonita piscina con sus respectivas mesitas y cabañas para estar aquí más privadamente, más tranquilamente. Nos ofrece este lugar, este bonito restaurante. También encontramos aquí una piscina para niños, muy bonita. Y aquí esta piscina para adultos. Aquí nos ofrece como un pequeño puentecito que divide a las dos piscinas. También nos ofrece un bonito jardín. Aquí enfrente tenemos una bonita vista de este lago, como podemos ahí observar. Ahora vamos a la área del comedor, donde vamos a estar allí con la familia. Primero unas indicaciones para poder leer sobre los requisitos que pide para bañarse en la piscina. Este lugar también nos ofrece una hermosa vista. de la laguna El Espino, como podemos ver ese hermoso paisaje. En este momento me dirijo en la parte interior. del restaurante donde está este comedor donde vamos a compartir en familia. Como podemos ver ahí enfrente la laguna El Espino, que nos da un buen paisaje. y una tranquilidad a la hora de compartir. de la laguna El Espino, que nos da un buen paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. de la laguna El Espino, que nos da un paisaje. Aquí estamos compartiendo el almuerzo familiar. Es una comida súper sabrosa de este restaurante. Lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que Dios te bendiga donde quiera que tú te encuentres, Jorge